Primeramente saludarlo y gracias a ustedes por haber venido, porque por ahí uno llama a otros lugares y no viene y ustedes en medio siempre están. Les agradezco mucho de corazón en nombre de los vecinos del barrio. El tema de seguridad es preocupante, como a lo mejor deben ser en todos lados, pero en realidad yo en lo personal, más un montón de vecinos, estamos cansados. Estamos cansados porque en realidad la policía, o sea, hoy con un oficial me topé en que fui a reclamar lo mío, el oficial me retó que yo fuera a hacer la denuncia. Cuando en realidad hace años que hago denuncia y nunca me han devuelto nada. No pasa nada, hay una familia, un pibe que estoy, pero cansado, cansado en la parte espiritual ya de que me roben, me rompen las camionetas, me entra adentro, lo he encontrado, se ha disparado, me ha devuelto. Una sola vez me devolvió unas jaulas con pajaritos porque se ve que no las podía vender, mirá. Pero en realidad, máquinas de agujerear, percutores que valen 8.000, 9.000, 10.000 pesos. Anoche por una vecina que me salvó, que me robaron una cámara de fotos y una caja de herramientas, que hace dos meses me robaron todo, volví a comprar y una vecina me salvó que me estaban robando. Me rompieron la camioneta, tengo la camioneta toda rota, la puerta de atrás, el vidrio del costado. Siempre las mismas personas, siempre los mismos chicos, chicos criados acá en el barrio, no lo puedo nombrar porque es menor, porque en realidad hay gente que todavía utiliza. O sea, ahí tengo miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que compras cosas y las perdés, que querés trabajar y no te dejan trabajar, que te roban todo lo poco que tenés. Yo no tengo nada que decir de los padres, pero si yo tengo hijos adolescentes y si mi padre está robando me tengo que hacer cargo, tiene que haber juegos de menores. Alguien tiene que haber, o sea, esto es un problema que antes que entrara este gobierno, yo tengo mucha amistad personal con Alessandro, no culpa de él, pero alguien se tiene que hacer cargo, se tiene que hacer cargo, no puede ser que haya un menor que revoluciona. Tengo un vecino enfrente que era el padrastro de este menor, hace tres días atrás se desubicó, cansado de que le roben, se desubicó, no desobedeció la orden de la justicia, ahora no sé si hablan de dos o tres meses, un año de estar preso porque no obedeció. Está bien que hay que obedecer a la justicia, por supuesto, pero la justicia nuestra, la del pueblo, la del ciudadano común, la del ciudadano que trabaja, que vive con su familia en su casa, que no molesta a nadie, ¿quién la cuida? ¿Quién la obedece? Me pregunto, yo le pregunto a todos, a la autoridad, a todos le pregunto, ¿quién cuida la autoridad nuestra? ¿Quién cuida mi familia, mis hijos, mi porvenir, mis herramientas, mi casa? No puedo salir a ningún lado si no pongo a una persona a cuidar porque dos o tres chicos menores de mi barrio, de acá, que los conozco de que nacieron, te roban todo, le han robado todo, los vecinos no tienen moto, cierran, no tienen cortadora de pasto, no tienen herramientas porque se las roban todo y no puede ser, la policía sabe quién son, viene, el otro día se llevó preso a la persona que se ubicó, pero cansado, mañana me puedo cansar yo, por favor, hagan algo, tiene que haber un juez de menor, tiene que haber alguien que a los padres, aunque sea que detengan a los padres y no pueden detener a un menor, yo soy responsable de mi hijo y mi hijo se puede equivocar, hasta mi hijo puede ser un delincuente, pero yo me tengo que hacer responsable como padre, no puede ser que yo permita que al molesto, a mis vecinos le tiren cosas arriba al techo, que no lo dejen dormir, que le roben todo, no puede ser, ¿dónde estamos viviendo? Por favor, yo pido por favor, no quiero hacer más denuncias de que me roban porque no me sirve para nada, hace años que me roban y nunca me sirvió, nunca me devolvieron ni un alfiler, eso es lo que queremos con mis vecinos acá, que estamos reunidos, por favor, les pedimos, hagan algo, no puede ser que no seamos dueños de salir a la esquina. Me agarraron al cascotazo, ahí está el auto, ahí me agarraron al cascotazo, pero así como estoy no puedo ir a la autoridad porque me voy a suponer a las 10 de la mañana y me atienden a la última hora y yo no puedo estar para mucho ahí, entonces no me hacen caso, ¿qué voy a ir a hacer la denuncia? Tengo que ir arriba, tengo que ir a los tribunales a hacer la denuncia porque acá nunca me atendieron, la autoridad acá nunca me atendieron, ¿por qué? Si yo también soy un ciudadano como todos los vecinos, a este hombre le roban todos los días y no pasa nada y yo que no puedo defenderme, imagínese, dijo, ahora vengo, dice, si no me da lo que yo te pido, ahora vengo entre un ratito. Bueno, así como pude, viste, tengo una cachisporra así de goma que tiene la policía, salí afuera, si es total que me maten ahí adentro, no hay nadie, solamente mi familia, están todos lejos, ellos no pueden defender, pero este hombre es cansado de que le lleven las cosas. ¿Por qué a su menor no hacemos nada? ¿A quién pertenece? ¿Al juez? ¿A la madre? ¿A quién pertenece? Estoy diciendo lo mismo, lo mismo me pasó y yo albertí y esperamos de que mataran a un chico para que hicieran algo. Hoy en día hay chicos menores de edad con armas encima, le roban a todos los vecinos y nadie hace nada. Esperemos de que no vuelva a pasar lo que pasó hace dos años atrás. Por favor, que Dios nos ayude, porque en realidad no veo que nadie toma medida. El chico anda todo el día en la calle y se te burla y se te ríe todo el día. No puede ser, autoridades, ¿dónde estamos? ¿Qué tenemos que hacer todos delincuentes para vivir en paz?